¿Ustedes se acuerdan de esa melodía? Ayo vino versión de 90 Vamos a dedicar nuestra noche para mi carnal Sonido Mister Barrio Luisito que sea presente en la transmisión Gracias a toda la banda que nos acompaña en ese programa Super Esencial Chimpa Quiero a mi Chimpa Madrezo para saludar a los Destroyers del barrio de la Sur 13 Sonido Chimpa Vamos a bailar Venga una curia ecuatoriana Vamos a bailar con sabor Sonido Chimpa Sonideros, tranquilo, todo es posible Para sonidos extravagantes Gózame mi saludo para Sonido Chilano Me gusta con Inicia Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Ya presente Ya nos acompaña el diario Mira que sabroso Angelito se metá Ya se presente con nosotros Toda la mano de la oriental Puebla Para José y Pedro Seguidores Al grito de guerra El Rey de la Noche Que bonita cumbia para los angelitos de metal Cumbia Sonido chimpa Para la chola San Antonio Sonido incorregible DJ Arme Para mi gran amigo Richard Hoy en su cumpleaños Richard Felicidades No son más nerviosos porque somos maricones Mucho menos la gran familia Somos los orgués 13 los más cabrones Para la edición latina Todos los hermanos Líos de Chimaluacá Sonido chimpa Sonido chimpa Van a hacerlo con la voz en la rilla Chuchito Y sonido chimpa Gracias por los saludos Sonido chimpa Sonido chimpa Sonido chimpa Venga que bonito baila la chona ese cumbia Rivo La chona de Puebla La chona La que siempre tiene una botella El Rey de la Noche Rivo Para el famoso gas Organización TTC Sonido chimpa Ya nos acompañan Los chonos forever El Guayo El Guayo Perros gallejeros con tu señor perrón Para ese güey Qué bonita cuña Es una cuña con el sabor del Ecuador Gordo Conga El rey de la noche Ya nos acompaña el Tarzana Activos Plus Que salapa más a locos El calaca El marucha Sonido Chimpa Tony el famoso Raúl Dremek Yo más Para Mari Charle la pequeña Emily Su sabrán Sí Ocho Gallo Ese Dani Sonido Chimpa Se va ¿Cuál es otra vez? Para el club tremenda farsa Es Aspinito Don Luz El rey de la noche Acá va el azul Chimpa 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 La bonita cuña ecuatoriana Década de los noventas Chimpa Sonido Chimpa Para la pequeña dana Y la buena Sonideros al rito de guerra Sonido Chimpa Sonido Chimpa Sonideros al rito de guerra Vamos a Colombia para que baile mi carnal Para que baile la famosa chona Que sea presente con nosotros Porque ya viene en unos momentos más El señor César Juárez Sonideros al rito de guerra Cumbia con el rito Es el momento de ver a los grupos de bailes Una cumbia Colombia Sonido Chimpa Mira como dice Suena la soñada El rey de la noche Liza sale Grupi Intrusos de la 16 Vario Fantasma Sonido Chimpa Para la banda de la vega Tachalito Sonido Chimpa Y lo que está Chimpa Chimpa Sabón Hoy nos acompaña Ese pato en seco Puebla Hoy nos acompaña Tachalito Silberio Chimpa Alcanzame Salido Chimpa Salido Chimpa Salido Chimpa Que bonito corría Hoy nos acompaña Luisito Con el tema Chimpa Para los oyejeros Balcones del sur Apoyando a partenero y producciones Salga Chimpa de corazón Sonido Chimpa Sonido Chimpa Chimpa Venga los amores Que bonito amor Hoy nos acompaña Ese gabo Jesús Ronda Venga los amores Báinalo 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 Juvia para pasar Dice Chimpa Chimpa Báinalo 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 Ese Rocky Todos los duros de embriagar Oigo sonido pincha Pincha Y sonido chimpa, gracias Sonido chimpa Para helarse Todo el barrio del Chipotla Oigo contigo sonido chimpa del corazón Chimpa Venga tambores, salia, gracias tambores Sonido chimpa Inicie Lumbla, tremenda, falsa, cepinito Sonido chimpa El rey de la noche Sonido chimpa Inicie Báilalo, bailalo, regalo Sonos a la mano de la resurrección De Xojo Con la gaita de los salaveras Grupo Cachimpa Báilalo, morena, báilalo Para el tío chimpa Su sobrina Consentida San Diego, California La princesita Alvarez Acordión De Cumbia No somos raza loca No hay mucho menos la masa De los reviosos Somos los niños Manos La pura chingonería Una familia mexicana en laca De la 22 Alvin Goofy Alvin Goofy Spiders Roger Jockey Wismith Y Diosmanos El rey de la noche Vamos a dedicarles a cumbia sabrosa para mi gran amigo Richard TV Para su esposa Echeverry Carlita Paez Otra vez El rey de la noche Dice 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 Vengan mis sentimientos Ya nos acompaña Giovanni Ramírez Ahora más que nunca Niños de las dos y tres Necesito junto a mi Contigo chimpa tremendo Yo desde mi amor Quiero entregado a ti No podré sobrevivir Necesito nunca Venga para Daniel Salgado Sonido Ahora más que nunca Chimpa de corazón Necesito junto a mi Para el hormiga del pedo del flanco Para el gorro El pedazo del riz No podré sobrevivir Para el canal de Youtube Nunca no Sonido 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 Se llama Mis sentimientos Se llama Mis sentimientos Llevándote Mis sentimientos La invitada Para ti Llevándote Tania Tania Llevándote Mis sentimientos Señoras y señores Estamos iniciando Bienvenidos El rey de la noche Vengan los amores Vengan los amores Hoy nos acompañan los malditos atrevinos San Pablo del Monte presente El rey de la noche Y dice Toda la familia Hoy nos acompaña Viéndonos en la transmisión Manelito de la Vega Sonido 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 Mira como dice Para el sonido Grisalé Xochitengo, Chimalbacán Allí en San Juanito Venga el Grisalé ¿Dónde no anda el Grisalé? Para los callejeros Vence Ese famoso pan Y su amor carne Ahí Venga en especial Me dame un saludo Para mi hermana Kelly Yatsali Ya nos acompaña la chola San Antonio Pichuá Sentimientos Se acabó Buena rola